Mi nombre es Carlos Acosta, soy primer bailarín del Royal Ballet de Londres, también primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y aquí estoy. En los 80, Michael Jarson estaba en pleno apogeo y yo era uno de sus seguidores. Entonces, en el barrio mío, en Los Pinos, en el Rue Naranjo, nosotros cerrábamos las calles con ladrones de basura para impedir el tráfico y ahí empezábamos a hacer todo lo que es el breakdance y las vueltas de cabeza y todo eso. Después fue la idea de mi papá porque él me veía como un posible delincuente realmente. Tenía nueve años, diez años, ya no me gustaba estudiar, estaba un poco descarrilado y entonces él vio que si yo seguía en ese medio, pues la cosa se iba a complicar más adelante. Entonces, una vecina recomendó esta escuela de ballet, pero que el ballet... Yo ni sabía qué cosa era eso. Yo lo que quería realmente era ser futbolista. Entonces, mi papá me dice ahora que sí que el ballet, pero yo creo que ni él tampoco tenía idea de qué cosa era eso. Entonces ya, bueno, fui a audicionar y entré a la escuela de ballet hasta que mi papá tuvo un accidente y lo condenaron dos años de privación de libertad. Yo no tenía ya la guía de mi papá y entonces comencé a faltar y a faltar y a faltar hasta que ya me expulsaron de la escuela. Fui a parar a Pinar del Río, en la escuela vocacional de arte de Pinar del Río, y ahí fue después de cuatro años donde vi al Ballet Nacional de Cuba por primera vez a los profesionales y vi todos los saltos y todo. Y entonces, desde ese momento me encantó y ahí fue donde yo desarrollo la vocación hacia el ballet. Revolucí para La Habana al nivel superior, medio superior. Y entonces Ramona de Saga, la asesora nacional de las escuelas de arte, me lleva para Italia, un convenio que existía con la escuela a bailar en el Teatro Nuevo de Torino. Y estando en el Teatro Nuevo de Torino, me preparan para Lausanne, una competencia, el Grand Prix de Lausanne, que es la más famosa competencia para jóvenes bailarines. Y bueno, ahí de 127 competidores, yo fui el último, el número 127, y obtuve el Grand Prix. Y de ahí fue que empecé mi carrera. Todo lo que es el año 90, 91, regresé a continuar mis estudios en nivel medio. Y ya después, con 17 años, vino Iván Nagui, en aquel momento era el director del Ballet Nacional de Inglés, del English National Ballet, y vino a audicionar bailarines. Entonces, se presentó todo el mundo. Yo me presenté, yo tenía 17 años como estudiante, y ahí fue quien me dio primer bailarín para mi compañía. Y después de eso, recibí otra oferta de contrato, para el Houston Ballet. Estuve casi 5 años bailando con el Houston Ballet. Entonces, ya llegué a un límite. La Grandes Ligas era Nueva York, o Londres. En Nueva York yo fui, planteé con Kevin Mackenzie, hablé con él, y bueno, ahí eso no procedió. Y bueno, la otra oportunidad era en Londres, y apareció un personaje que llevó todo mi dossier, y todo, y me llamaron. Después que vieron eso, me llamaron para audicionar. Entonces fui y audicioné, y bueno, el resto es historia. La Grandes Ligas Presenciando directamente desde el escenario del Capitolio, la presentación por primera vez del Royal Ballet de Londres. Esto es para ustedes, esto es para ustedes, para todos ustedes. Aparte, tienen que decirle a los hijos y a los nietos, este es un momento que no lo podemos olvidar. Es historia. Es Royal Ballet en La Habana, caballero. Ah, se me olvidaba, caballero. Para toda esa gente linda, que han estado viajando quince horas, diecisiete horas, todo el mundo, todo el mundo. Un fuerte aplauso para esa gente linda. Ahí, ahí, ahí. El Royal Ballet aquí en Cuba, eso no se puede soñar. Imagínate tú, eso no se puede soñar. Yo, en el Carlos Mar, cuando nosotros, yo estaba bailando Manón, que yo oía la orquesta en vivo, con el Royal Ballet detrás, y decía, esto qué cosa, eh. El mundo del ballet es un mundo caro, porque no todo el mundo tiene ciento, ciento cincuenta libras esterlinas para ver un ballet. Entonces, ya eso automáticamente te posiciona el ballet en una élite muy alta, pero no pasa eso en Cuba. En Cuba, todo el mundo tiene acceso a todo. Royal Ballet vino y costó dos pesos, un peso. Bueno, este es uno de mis lugares preferidos. Es donde se emboca el malecón. Y también, al mismo tiempo, se acaba el vedado y ya conecta a Miramar, que es uno de los barrios más lujosos de La Habana, y bueno, es más de frente. Y claro, está también en 1830. Ahí se forman unas de las fiestas más espectaculares aquí de La Habana. También se comían una buena hamburguesa en aquella época del periodo especial. Yo creo que ya vendan hamburguesa aquí. Y bueno, la chorrera. Dice que Paz venía aquí a comer. Yo nunca vine a comer aquí, pero bueno. Y aquí en una tarde fresca, tú empiezas a caminar, a caminar, y ves gente, y te actúas con gente. Vienes uno con una guitarra, el otro te vende una botella de chispetren, y sigues caminando, y sigues caminando, y la pasas bien, sin un kilo. La pasas bien. Yo siempre añoré, cada vez que bailaba estos ballet, y toda la información que yo logré adquirir, y todo lo que yo veía diariamente en Inglaterra, en Houston, en Nueva York, en todos esos lugares donde yo bailé, siempre yo tenía esa ilusión de poder compartir todo eso que yo veía, tanta belleza, todo eso con mi gente.